Buenos días compañera, nos encontramos en la avenida San Juan, en el distrito de San Luis, donde aparentemente este negocio habría sufrido un atentado. Nos encontramos con uno de los trabajadores que estaba durmiendo esta noche en este lugar y que se pudo percatar y pudo controlar el fuego a tiempo. Buenos días, exactamente qué fue lo que sucedió, cómo te diste cuenta de este incendio. Bueno, he estado descansando y tres personas han estado acá moviendo la reja y gritando que se incendia. De mi sueño me he despertado, asustado, salgo y veo incendiándose los motores que es acá de la cervecera y el motor acá que es de la heladera, que ambas no tienen ningún tipo de conexión eléctrica, es decir que no ha podido ser producto de un cortocircuito o algo. Sí, me mencionabas de que están desconectados, así que es imposible. Es imposible que haya sido por un cortocircuito, los bomberos también corroboraron, la policía demoró un poco en llegar y entonces, como pueden observar, no hay ningún tipo de conexión y acá tampoco, lo cual indica que ha sido provocado. Las personas que me han dado el aviso me comunican que entre dos o tres personas han estado acá, se han acercado acá y se generó el incendio y han corrido hacia la dirección que se encuentra la comisaría, dejando ahí. Entonces, ellos son los que me han avisado, yo he salido de controlar el fuego, luego ya han llegado los bomberos, felizmente ya cuando estaba controlado llegaron dos unidades, pero ya ha controlado el incendio, no corroboraron, me pedían mis datos y se han retirado nada más. Ahora tengo que ir con la policía a lo que es presentar mi denuncia. ¿En alguna otra oportunidad este negocio habría sufrido un atentado? No, es el primer atentado que tenemos de incendio. Sí, a veces siempre hay personas que están tomando, pero es lo normal, no tocan la reja nada más, pero querer hacer daño acá no, y no entendería el motivo por qué. ¿Sospechan de algunas personas? No podía sospecharle a ninguna persona, como le digo, no tengo motivo, no conozco ningún tipo de peligro o algún daño que nos quieran hacer. Me mencionas que tú solamente vienes aquí en las noches, ¿es cierto? Claro, ahora mi tía está de viaje y yo estoy trabajando, entonces solamente llego en las noches a descansar y me levanto en la mañana y voy, entonces me parece muy extraño. Ahora, los bomberos, me dijiste que tú por tus propios medios apagaste ese... Exacto, yo he salido con mi balde, pueden ver ahí, he salido con mis baldes a intentar apagar felizmente el logrado. Gracias a Dios, como le digo, no están funcionando estas cosas, sino esto se hubiese transformado en un incendio mucho más grande. Bueno, este es cómo ha quedado este negocio, como ustedes pueden observar, esta congeladora ha quedado calcinada, dicen que no estaba en funcionamiento este artefacto, pero esta refrigeradora sí estaba en funcionamiento y mencionan que este fue el primer artefacto que incendiaron, pero no prendió el fuego completamente, entonces es por eso que atentaron contra el otro artefacto. Hasta aquí la información, compañera, adelante, estudios.